El Ayuntamiento, entrando ya en materia, cuenta con un nombramiento de la UNESCO como Ciudad de Aprendizaje y esto lo pone al municipio en el mapa mundial. Platíquenos un poquito de esto. Sí, ha sido un logro muy importante para Huejo Tzingo el entrar en 2019 a esta red de ciudades del aprendizaje que es una red internacional donde no solamente nos compromete sino que estamos de verdad convencidos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida de cualquier ser humano. Y en ese sentido nosotros hemos invertido en infraestructura, gestión de becas, sobre todo para alumnos de bachillerato. Ahorita tenemos un programa muy importante en cuanto al tema de deserción escolar que se llama La Escuela nos espera. Vamos a generar becas municipales y que esto no solamente se suma al trabajo con los jóvenes, con los niños y también con la primera infancia porque te comento, a raíz de este tema de la UNESCO, nosotros fuimos el primer municipio en 2019 en haber instalado el Comité de la Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes en el municipio pero sobre todo que también fuimos uno de los primeros municipios durante el 2021 en instalar el Comité de Protección a los Niños de la Primera Infancia. Entonces, sin duda alguna el apostar a la educación pero hacerlo de la mano con la UNESCO nos ha permitido llevar a Huejotzingo en el tema educativo no solamente a lo local sino también a nivel internacional estando a la par con no solamente ciudades del tamaño de Beijing, también ciudades como Bogotá, aquí en Latinoamérica, Argentina que también el alcalde de Villa María es un gran aliado de nosotros y que por supuesto aquí a nivel local en México somos 10 ciudades donde participa por supuesto Huejotzingo, en Puebla está Atrisco, está Puebla Capital, Tecamachalco, Querétaro, Pachuca que acaba de incorporarse este año y otros municipios más y como Ciudad de México que sin duda alguna pone no solamente a la vanguardia en el tema del aprendizaje a México sino también destacando a nivel Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.